Bueno, una vecina de esta chica, de la damnificada, me llama inmediatamente por teléfono, ya andaba en la calle, así que llegué incluso por ahí un ratito antes que los bomberos, pero el estado era desesperante ya de la casa, fue todo en un segundo, desde el momento que lo vieron al momento que llegaban los bomberos, bueno, las pérdidas del techo fueron totales y de las cosas de la casa, la mayoría, solo se salvó lo que es de la cocina, una heladera, un lavarropa y la cocina de la casa, después lo demás no quedó nada, así que hubo que retirar a la tarde los tirantes y el techo, porque había quedado en estado que podía o caerse o volarse y causar un mar mayor, así que bueno, se está trabajando en eso, tomando de nuevo las medidas para ver cómo se va a seguir con la remoción de todo, poder ubicar a esta gente de nuevo en su casa. Bien, ¿quedó en condiciones la construcción como para repararla y que puedan regresar? Sí, la construcción fue enseguida, llamó un arquitecto que fue el que se hizo cargo de la situación y evaluó, por eso se decidió retirar el techo porque los tirantes no estaban en condiciones de sostener, hay una parte de la pared alta que hay que demoler y volver a hacer, pero desde encadenado para arriba las condiciones de la casa son buenas, salvo la habitación donde se originó el incendio, que hay que tirar lo que es revoque y volver a picar la pared y volver a hacerlo. Alicia, en este momento y desde ayer, ¿dónde se encuentra esta familia? La familia se encuentra en la casa, tiene su papá y su hermana, quiso quedarse ahí, y bueno, ahora recién estuvimos con ella, ella no tiene su esposo que falleció hace algún tiempo y la iba con los suegros, también tiene los suegros que la están acompañando. ¿Están colaborando con ellos con lo que necesitan en la urgencia, ropa, alimentos? Se ha acercado con ropas de distintos lugares, para chicos, para grandes, Cáritas también trabajó desde el primer momento, el centro complementario que tiene un roperito de rocosas de chicos, las instituciones educativas enseguida, los clubes le habían ofrecido incluso hasta un lugar para quedarse, pero bueno, ella decidió quedarse con la familia, le ofrecimos unas habitaciones que tenemos en la unidad sanitaria, pero bueno, decidió quedarse con la familia, así que lo que en estos momentos necesitan, medianamente está cubierto, se necesitaban sábanas, frazadas, algo le llevamos nosotros, la gente le ha acercado, ahora me están trayendo bastantes donaciones de lavandina, como para lavar las paredes, porque eso quedó todo con hollín, hay gente que se viene a interiorizar y bueno, estamos coordinando la ayuda desde materiales, porque se va a precisar para hacer revoque, para, bueno, hay que pedir un presupuesto de lo que se va a necesitar de chapas y tirantes, así que la gente se va acercando de a poco y van, estamos tratando de descentralizar para que no sea siempre la misma ayuda, por ejemplo, camas nos habían ofrecido un montón, bueno, ya coordinamos las que precisaban, ir tratando de descentralizar la ayuda, por ahí si a alguien le sobrara de habitación no quedó nada, si algún ropero, alguna cómoda, algo, eso sí hace falta. Bien, en este caso y para organizar las donaciones, ¿se están haciendo a través de la delegación? Sí, o sea, con la familia de ella o en la delegación, me pidieron el lugar para dejar en un salón que tenemos las cosas, así que bueno, lo que quedó de la casa, las chicas de acá, el personal municipal que ayer incluso trabajó allá con la remoción del techo y todo, la gente de acá de limpieza está como reacondicionando lo que quedó y están trayendo donaciones acá al salón municipal. Bien, Alicia, lo que tiene que ver con el día a día, las prendas, el calzado, todo lo que la familia podía llegar a necesitar, ¿está cubierto? Yo creería que sí, o sea, recién estuve ahí, no tienen ninguna necesidad urgente, digamos, les llevaron bolsones y bolsones de ropa, incluso me han traído ahora a la mañana acá, que después del mediodía yo les dije que se lo acercaba, irán evaluando ahora, porque ayer con todo esto es como que por ahí no han visto qué es, pero ropa han traído bastante. Bien, bien, es importante entonces tener en cuenta esto, hoy por hoy lo que más se necesita es un mueble de habitación, cualquiera como para organizar las prendas una vez que puedan regresar al... Las mesas le han ofrecido ya, tenemos anotado, un televisor también, pero de habitaciones, bueno, dos camas se le ofrecieron, la cama de ella está en condiciones, faltaría, creo que me han llamado ahora por un colchón también de cama grande, pero lo que es muebles no quedó nada, lo que era madera no quedó nada. Claro. Alicia, muchísimas gracias por atendernos y por despejar estas dudas, y inmediatamente cuando ocurren este tipo de situaciones, la gente se organiza y quiere ayudar y quiere colaborar, está bueno saber, bueno, cuál de esas colaboraciones hoy por hoy se está necesitando, ponemos la radio a disposición para lo que sea, para colaborar con esta familia también. Bueno, muchísimas gracias, y la verdad que sí que me ha llamado muchísima gente conocida también de Pehuajó, de Enderson, que han ofrecido su ayuda y su colaboración. Así que muchas gracias a ustedes por comunicarse y a toda la gente que de una u otra forma se ha preocupado por esta gente. Muchísimas gracias. Allí pasaba la palabra de la delegada de Monezca Zona, Alicia Tobio, ayer inmediatamente conoció la situación de esta familia, se acercó al lugar, la casa fue devorada por el incendio, muy poquitas cosas se pudieron salvar, pero de inmediato hubo instituciones, entidades, personas particulares que se acercaron a colaborar. Hoy lo que falta para esta familia es solamente un mueble de habitación para guardar la ropa una vez que puedan regresar a su domicilio, que será reconstruido. También seguramente los materiales de construcción para poder trabajar una vez que se logre acomodar todo lo que pasó en ese lugar. La delegación es el lugar donde se está concentrando toda la donación, de todas maneras también se pueden comunicar con la familia, pero me parece que lo más directo es a través de la delegación un mueble para una habitación y materiales de construcción es lo que hoy por hoy hace falta para la familia que perdió todo ayer en un incendio. 496-121 es el número de la delegación, ahí está, para tenerlo en cuenta, 496-121 el número de la delegación si quieren comunicarse para tener un contacto directo y poder donar estas cosas que hacen falta.